Siguiente canción en competencia, cuyo título es El Niño de la Patineta. Esta tonada de José Calderón se inspira en la dolorosa muerte de un nieto que practicaba la patineta. La canción muestra el dolor de un abuelo que simplemente murió de pena. Ambos finalmente se encontraron en el cielo, en su nube secreta. En la interpretación de Los Copleros del Canelo, escuchamos El Niño de la Patineta. El Niño de la Patineta Un Niño se fue pa'l cielo, en una nube secreta ya se encontró con su abuelo. Un golpe de voltereta fue señal de la partida. Con la fuerza de un cometa, el niño perdió su vida, montando su patineta. Está cantando el abuelo, mientras hierve la tetera, le da comida a su perro. El tata, su nieto espera, un niño se fue pa'l cielo. Montando su patineta, un niño se fue pa'l cielo. Montando su patineta, un niño se fue pa'l cielo. Su cuerpo en el frío suelo, al borde de una puneta De sangre tiñe su pelo, el niño ya no despierta Ya se encontró con su abuelo Montando su patineta, un niño se fue pa'l cielo En una nube secreta ya se encontró con su abuelo En una nube secreta ya se encontró con su abuelo ¡Gracias!